Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Buenas, soy Jai Fabio, estamos en NASCAR HIT 5 y os gustó bastante el primer vídeo que hicimos del juego. La verdad que tuvo bastante acogida, estuvisteis viéndolo. Y muchos de vosotros sabéis bastante del juego. Me ha sorprendido que, bueno, más gente de la que yo creía jugáis a NASCAR HIT y sabéis cómo va el juego, sabéis las mecánicas. Así que bueno, creo que es un buen día para iniciar la trayectoria. Segundo vídeo que vamos a hacer sobre el juego, uno de primeras impresiones, que si no lo habéis visto le podéis echar un vistazo, donde explico un poquito cómo va la conducción y enseño todo el menú, lo que se puede hacer con los coches, con tu piloto, todas las opciones de juego que tiene NASCAR HIT 5. Pero ahora vamos a iniciar la trayectoria. Por cierto, me preguntabais mucho, ¿por qué lo tienes en español, Jai Fabio? Bueno, porque este NASCAR HIT 5 sí que lo han metido en español, sí que tiene litio más español. Así que está bien, porque normalmente estaba en inglés, pero en este caso el NASCAR HIT 5 viene no muy bien, no del todo, del todo hay alguna palabra que se escapa por ahí. Luego hay partes que están en inglés, un poco extraño, pero vamos, lo más importante está todo en español. Es decir, más o menos un 90% del juego está en español. Así que, genial. Iniciar mi trayectoria. Vamos a meternos para allá. Tenemos por aquí trayectoria completa. Establecer inicio personalizado. No, vamos a ver opciones de carrera que tenemos por aquí. Vale, aquí tenemos, a ver, tendríamos por aquí daño. Daño ligero. Veis como aquí, por ejemplo, lo que serían las opciones. El título de la opción está en español, pero luego la opción está en inglés. Así que es un poquito extraño. Daño ligero o daño máximo, o sea, o daño completo. Voy a ponerlo de momento ligero. Duración de la carrera la vamos a dejar al 7%, todo lo demás lo vamos a dejar en normal. Así que esto de momento vamos a dejarlo todo así, tal cual está. Y luego aquí en conducción, asistencias, bueno, lo tengo puesto en difícil. Podremos ponerlo en experto. Vamos a dejarlo en difícil también de momento. Y a medida que vayamos avanzando en el modo de juego, en la trayectoria, porque ya veis, el otro día eché mi primera carrera en un NASCAR Hit. Nunca había probado un NASCAR Hit. Y no he jugado más. Así que voy a seguir como está de momento. Y a medida que vayamos avanzando un poquito en el juego, iremos aumentando, pues probablemente puede que en alguna carrera la duración de la carrera. Seguramente pues tocaremos un poquito lo del daño, alguna cosita más. Así que vamos a dejar esto así de momento. Guardar y continuar. Y trayectoria completa. No sé muy bien hasta qué punto se puede editar eso. Imagino que se podrán quitar carreras y demás. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Aquí tendríamos a nuestro piloto. Así que primero en el nombre vamos a poner por aquí a Javi Fabio. Podría poner Javi, pero vamos a dejar Javi Fabio, que será más reconocible así. Y aquí, aunque bueno, puede que lo que nos salga luego en la pantalla sea el apellido, pero bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a poner esto así. Hecho. Javi Fabio Fernández, selección predeterminada. Yo creo que todo demás... Yo lo voy a dejar tal cual está. No voy a tocar nada más. De hecho el piloto ya lo cree en el anterior vídeo. Así que vamos a dejarlo tal cual está. Lo que hemos creado hace un par de días. Vamos a seguir avanzando. A ver qué es lo que tenemos por aquí en este modo trayectoria. Qué es lo que nos ofrece. Pero no vamos a entrar directamente a participar en NASCAR. Tenía un comentario muy bueno que me explicaba todo lo que era este modo trayectoria. Por dónde te va llevando. Y al parecer vamos a ir como un poquito desde ligas menores y un poquito a poco avanzando, avanzando, hasta que lleguemos al final a meternos dentro ya de la NASCAR. Algo así como sería el modo trayectoria de un Project Cards, más o menos. Donde a lo mejor empiezas con los Cards o empiezas con esa categoría de los Ginetta y demás. Y luego ya te puedes ir metiendo en unos GR4. Poco a poco vas avanzando. Hasta que al final ya acabas llegando a categorías más altas. Bueno, esto que está cargando. Pero sí, los tiempos de carga son un poquito largos en este juego. Es lo que he visto que, bueno, no son, la verdad, no va demasiado ligero el juego. Bueno, qué bueno, pues ojo, porque lo tenemos aquí con recortes de prensa y todo. Bueno, vendría a ser una tablet. Y fijaos, NASCARHIT.com. Y ahí tendríamos, fijaos que lo que nos viene iluminado en la parte de arriba de las competiciones, solamente nos viene iluminada la Xtreme, que sería la Dirt, en esos circuitos como de tierra, de barro. Así que va a ser ahí donde empecemos a competir. Y, ojo, la foto de nuestro piloto y el nuevo prodigio se propone conquistar Xtreme Dirt Tour. ¿Será Javi Fabio Fernández la próxima leyenda? Qué bueno, tío. Sí, señor, con recortitos ahí de prensa. Hola, Warren Bigus. Hola, escuché que te gustaría competir en Xtreme Dirt Tour. No sé, no sé a quién se los he escuchado. Yo no lo he dicho nunca. Mi nombre es Warren y represento a corredores excelentes como tú. Gracias, Warren. Enciéndome la pelota, vas a llegar muy lejos. Continuamos. Uno de los equipos que represento quiere darte la oportunidad de que muestres tu talento. ¿Te interesa? No me ha dejado ni contestar. O sea, ¿puedo contestar? Tengo voz, tengo voto yo aquí en este equipo. Directamente me dice, ¿te gustaría? Y ya dan por hecho que sí. Ojo, ahí la buena publicidad de Fanatec. Ahí está, sí señor. Una de las marcas patrocinando el juego. De hecho, yo en mi piloto, en el mono y en la gorra, llevo puesta la publicidad de Fanatec. Es la que me parece más interesante. Bueno, pues ahí está el recortito de prensa. Nos hacen ahora mismo un contrato. Esto ha sido un poquito rápido, un poquito básico. Creo que, hombre, si lo puliesen un poquito más a lo F1, con alguna animación y demás, ya sería la hostia. Pero bueno, de momento va bien, de momento pinta bien. Por lo menos te enfocan por un lado. Ya digo, me recuerda mucho al modo trayectoria del Project Cars. Es a lo que se me asimila. Ojo, qué bonito está esto, ¿eh? Esto tiene pinta de interesante, ¿eh? Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Vamos a darle a Continue. Y vale. La vuelta es muy, muy rápida. Vuelta es de 16 segundos. Nos dice ahí 15 a 999. Puede que tenga que tocar un poquito la dificultad. No lo sé. Porque según como la tenía el otro día, está un poquito fácil y no la he tocado. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a meternos para adentro. Iniciar práctica. Vamos a cambiar la vista. ¡Hala, tío! ¡Qué bueno! Mira la cámara de capo. También, qué chula se ve. Vamos a probar un poquito con esta. A ver qué tal va. Y vamos a ir arrancando. Vamos allá. No puedo ponerme un retrovisor arriba con esta cámara. No, parece que no. Bueno, por lo que estoy viendo el coche... El coche se va, ¿eh? Se va mucho. Hostia, tú. Esto tiene su historia. El coche se va muchísimo. Madre mía. Para no tener toques en esta carrera... Ojo, ¿eh? Porque el coche se va muchísimo. Solo tiene dos marchas, ¿eh? Voy todo el rato en segunda. ¡Ay, casi! Casi consigo batir el tiempo que me ponían. Aquí voy largo. Tengo que soltar un poco ahí. Creo que lo lanzan muy a lo bestia aquí. Vale, este es el plan. Creo que sí. Creo que así va mejor. Ahora la cierro aquí bien. ¡Ay, por poco! Bueno, voy a dejar aquí la práctica ya. Volvemos a garaje. Vamos a dejar la práctica por aquí. Ha estado bien. Ha estado bien. ¡Ay, mirad! Nos dan... Ah, vale. Vamos a ganar dinero. 25 dólares. Ok, ok. Venga, pues seguimos. Podría seguir intentándolo. Es que estoy a nada. A menos de dos décimas. Está ahí, ahí. Pero nada. Vamos a la siguiente sesión. Vamos a la quali. A ver en qué puesto salimos. Va a estar complicadillo, ¿eh? Hostia, 14. ¿La pole está en 14.2? Vaya locura, tú. Vale, vamos a ponernos aquí. Vamos con cámara de capo. A ver si conseguimos... Hacer un poco mejor la trazada. Recordemos que ahora ya no hay... Ya no tenemos línea, ¿eh? De trazada, ¿eh? Hombre, para esta carrera, la verdad... Esta cámara ni tan mal, ¿eh? Nos viene muy bien esta cámara para... Para echar la carrera. Tenemos mucha más visibilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenía que haber acelerado antes ahí. 16.7. Vale, salgo una sola vuelta. Salgo el puesto 24. Hostia, tú. Claro, ¿en una sola vuelta o dos? No sé cuántas han sido. Bueno, salimos el 24. Hostia, el 23. 15.9. Lejísimos me he quedado. Se supone que salgo el último, incluso. Sí, sí, soy el último. Hostia, tú. Claro, claro. He ido todo confiado en esta... En esta vuelta. Pensando que tenía más tiempo y la he liado. Vale, nos dice. Objetivo. Quedar el puesto 22. No, hombre. Quedaremos mejor, ¿no? Vale, vamos allá, ¿eh? Cuidado por esta carrera. Va a tener tela. Mira. Kelly Cates y Leslie Gómez. Tenemos a dos chicas en la parrilla. Mira, el pole, que ha sido... El pole más ha sido Randy Davis. Y Leslie Gómez, que empieza desde atrás. Puede que se haya llevado algún tipo de penalización o algo así. Bueno, vamos allá, ¿eh? Al ataque. Bueno, yo sé que os va a gustar más que vaya así, ¿no? Vamos, venga, va. Trazamos aquí por dentro. Cuidado con la valla. Seguimos por dentro, ¿eh? Seguimos aguantando por dentro. Cuidado, subido mucho. Puesto 20, va. ¡No! La que me acaban de meter. A ver, ¿por dentro? Tengo otro dentro, ¿eh? Por dentro se va bien, pero luego es que sales más rápido si vas trazando un poco más abierto. Son siete vueltas solo, ¿eh? Me piden quedar en el puesto 22. Es el que estoy ahora mismo. 21, ahora mismo, vamos. Dale, dale, caña. Ah, que abierto me he ido aquí. Me ha sido... Madre mía, cómo ha entrado. Este, cuidado. Vamos por dentro ahora yo. Gira. Cómo le costa al coche entrar en curva, tú. Estoy el 21, ¿eh? ¡No! Casi me estampo, tío. Vamos. No sé si bajar... La que me acaban de pegar, tío. No sé si bajar alguna marcha. No, claramente no. Estoy el 22 todavía, ¿eh? Tengo que tirarme un poco más a saco, que es lo que me han hecho a mí varias veces. Eso es. Vamos. Ni lo he movido, ¿eh? Ni se ha enterado. Ni cosquillas le he hecho. Última vuelta. Vamos. Entramos por línea de meta. El 21 al final. Hostia, qué carrera más cortísima, tío. Vale, nos llevamos algo de puntuación. Y... Hemos quedado el 21, hombre. Hemos quedado mejor de lo que nos pedían. Que eso está bien. Vale. El nivel de dificultad se nota. Fíjate los de adelante, tío. Se han hecho la carrera en dos minutitos. En un minuto 58. Madre mía. Vale, vale. Difícil, ¿eh? Complicada la cosa. Estamos ahí, puesto 24. Claro, aquí me imagino que serán puestos, o sea, puntos por, tanto por la quali, me imagino que lo irá sumando todo. Estamos con 16 puntos. Seguimos avanzando. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. La vuelta más rápida que la ha hecho el chico Justin Jones con 14.8. Vaya vuelto, aunque se ha marcado el tío. Vale. Seguimos avanzando. Finalizar evento. Dejar la pista. Aceptar. Yo, resultados que vaya consiguiendo, así los voy a ir dejando. No pienso repetir nada. Nada, nada. A tirar de frente. Y que salga como salga. Pues tenemos al señor Warren. Espero que te hayas divertido. Lo que acabas de hacer se llama Hot Sheet. ¿Vale? Un Hot Sheet se da cuando un equipo necesita un piloto para una carrera venidera. Ah, amigo. ¿Vale? Me pondré en contacto contigo si sale otra vacante. Ok. Perfecto. ¿Vale? Pues es lo que nos ha contado este hombre. Puesto 21. Conseguido. Lo de quedar por encima del... Vamos, puesto 22 o por encima. He ganado dos fans. Tengo dos fans. Ganamos 250 dólares. Por lo tanto, tenemos 2.270. Oye, con fans y todo. Me gusta. Me gusta este modo trayectoria. Sí, señor. Buen trabajo. Fijaos esto en inglés. Entonces, buen trabajo por conseguir al final ese top 22. Entrar dentro de ese top 22. Y bueno, vámonos a la siguiente sesión. Vamos a avanzar. Como esta ha sido cortita, vamos a seguir avanzando. Mira, algo nos dicen por ahí. Ojo ahí. Arroja y Fabio Fernández. Buscando un equipo para la próxima sesión. Buena suerte. ¿Vale? Nos desea buena suerte el señor Mark Hunter. No sé qué quiere decir eso de neutral. No sé si será. ¿Puede que haya rivalidades o algo así? Puede que sí, ¿eh? Que esto se trate de rivalidades. Ojo calendario. Vale. Tenemos aquí otra carrera. Extrendir Tour. Carrera número 3. Hot Seed. Ahí nos sale como un teléfono. Le damos aquí a Continue. Llama al equipo para ofrecer. Vale. Tenemos ahí como el telefonillo. Y luego, a ver, puntos de temporada. Aquí es donde nosotros estamos en el puesto 24, si no me equivoco. Aquí está, Javi Fabio Fernández. Vale. Perfecto. Luego tenemos aquí planes futuros. Lista de equipo. Bueno, aquí me imagino. Estos serán los equipos. Sí, esto me imagino. Serán los equipos. Yo ahora mismo tendría que firmar por uno. Costo para comenzar. Mira, costo para comenzar mi propio equipo. 2.270 dólares. ¿Puedo hacer mi propio equipo? No. Yo de momento voy a ir fichando por gente. Opciones de contrato de la próxima temporada. NH4 Motorsports. Que sería este de aquí. Hostia, ya tienen 3 pilotos. 3 estrellas de equipo. Joder, estos ya tienen 5. Vale. Sería este caso. Y luego aquí, pues, saldría nuestra foto. Una carrera. Podríamos editar a nuestro piloto en cualquier momento. Me gusta. Me gusta eso también. Si damos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, simplemente nos habla. Es como la media, ¿no? De lo que vamos haciendo durante nuestra carrera. Vale. Perfecto. Evento actual. Vamos a ver. Llama al equipo. Ojo. Sí, ofertas. ¿Qué cojones? ¿No se supone que iba a haber alguna oferta por ahí? Que me iba a lanzar, que me iba a tirar los tejos NH4. Ah, opciones de contrato de la próxima temporada. Amigo, amigo, amigo. Vale, 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 vale. Mira, ah, podremos editar el modo carrera, la dificultad y todo eso. Vamos a dejarlo así. Sí, a mí me gusta, soy sin guardar. A mí me gusta que esté con esta dificultad. Quiero que sea un poquito reto. Me parece que está bien. Ver resultados. Vale, Bobby Carter. Es decir, no hemos podido ni correr. No nos han hecho oferta. Ah, Dios, qué estampada. No hemos tenido ni oferta. Por favor, una oferta. Alguien para la carrera número 4. Vamos. Vamos a ver si alguien nos hace alguna oferta. Vamos a llamar. Una llamadita. Ojo ahí, oferta del hot seat. Sin ofertas, tío. Eh, me están dejando en la estacada total, eh. En la estacada total me están dejando. Vale, que gana Caleb Stevenson. Vamos al próximo evento. Oye, por favor, que alguien me llame. No me hagan este vacío. Oye, no me digáis que no está guapo este modo carrera. Está súper original esto, eh. Oferta, por favor. Vamos a ver. Bien. Oferta recibida. Vale. Oye, está muy guapo este modo carrera. Vale, dicen. Ah, hostia. 625 dólares si quedamos en el top 10. Pero esto está complicado. Race now, race later. No. Ahora mismo, claro. Race now. Ahora mismito. Vamos allá. Grungler. Grungler 100. Bristol Motor Speedway. Es el mismo circuito, si no me equivoco. Es el de Bristol, es donde acabamos de correr ahora mismo. Vale, vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Madre mía, tú. Lo que les han costado llamarme. Pues aquí estamos. Para empezar la siguiente carrera. No es el mismo circuito, creo. O esa impresión es la que me está dando. Bastante ambientación, eh. Bastante público. Mucho movimiento por ahí. Y este que somos nosotros. No sé por qué llevo otro mono. Me imagino que será como mono de que no tengo equipo o algo así. Quiero pensar. Vamos a ver. Vamos a la práctica. 17.6. Eso quiere decir que no es el mismo circuito. Venga, vamos allá, eh. ¡Hostia! ¿Dónde vas, Javi? Calma, eh. Calma. No, esto ya es otra cosa, eh. Esto es otra cosa. Ojo que viene mucho coche ahí. Este ya no tiene nada que ver. Circuito más ancho. Esto ya cambia mucho la historia. Este circuito sí que se me va a dar mucho mejor. Yo lo de tirar de derrape en circuito así tan estrechito, tan cortito, no se me da bien. Pero esto ya cambia la historia. ¡Ojo! A punto de batir el tiempo en la primera vuelta. Vale, aquí ya cambia un poco la historia, eh. Me siento mejor aquí. Vamos a ver... ¡Casi, tío! A punto de batir el tiempo. Me piden un 17.6. Ojo que esta curva ha sido buena. Hay que intentar cerrarse un poquito más a la salida de la curva. No tanto creo que ha sido demasiado. Aquí me derrapan mucho. Salimos... ¡No! ¡Qué pena, tío! Lo tenía, eh. Esta vez sí que lo tenía. Pena de toque ahí. Esta curva es buena. Aunque he salido más lento con el toque del muro. He salido un poco más lento ahí. Vale. ¡Ah, vamos! Esa lentitud con la que he salido antes. Aquí me he abierto demasiado. Puedo coger velocidad ahora. Eso sí es cierto. Esta curva es buena, eh. Esta es buena. Esta es buena. ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡No! No me puedo creer. Esta es la parte sucia de la pista y no me viene bien, eh. ¡Vamos! Esta vez sí. Volvemos al garaje, vale. Práctica conseguida. Sponsor bonus. 62 dólares. Ok. Continuamos. Nos vamos a Quali. Hay que recordarlo. Una sola vuelta. ¡Una! ¡Una! Así que, Javi, por favor. Céntrate y haz una buena vuelta. Yo creo que con... Con alguna vuelta, como las que acabo de hacer ahora. Está bien. 16.5. La pole. ¡Uf! Eso está lejos, eh. Yo no sé si se puede ir mejorando el coche. Arrancamos. Vamos allá. ¿La salida es aquí ya? No. Sin freno, eh. Aquí no se toca freno en toda la carrera. Vamos. No toques muro, Javi. Vale. Vale. Parte sucia. Un poquito de más. Vale. Vamos. Buena curva. He tenido que levantar. ¡No, tío! No me lo puedo creer. Décimo quinto. Décimo quinto habiendo tocado muro. ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver dónde podría haber salido. ¡Uf! Allá sobre el 11. ¡Bah! ¡Qué pena, tío! Bueno, décimo quinto. Ojo. Que antes fue el vigésimo cuarto. No está mal. Ojo, mira nuestro piloto ahí en plan... Soy el más chulo de la parrilla. Ahí apoyado. Vale. Objetivo décimo. Porque nos dan una pasta, eh. Empezamos carrera. Como la primera carrera la hemos tenido con la cámara, en la mano interior. Esta la vamos a hacer con la de capo. Que tengo buena visibilidad y... Prefiero tirar desde ahí. Prefiero tirar de... De la cámara de capo. Porque lo necesito. En esta carrera necesito... Ojo, la pole para Leslie Gómez, eh. ¡Ready to green! ¡Vamos, eh! No tengo nadie al lado. Vale. Pues nada, a rodar. A rodar rápido, venga. Un poco de rebufamos. Están muy atrás los que venían por detrás. Se han quedado muy atrás. Ojo. El atajo que me acabo de pillar. Duodécimo. ¡Jones! ¡Jones! ¡La que me han pegado! ¡La que me han pegado! ¡Qué castaña me han dado, tío! No sé cómo estoy de daños, eh. Vuelvo al atajo. Desplazamos ahí un poco. ¡Vamos! Tengo algo de daño, eh. Tengo algo de daño ahí en la parte delantera, en la parte lateral derecha. Un poco de rebufo. Cuidado, Davis. Tengo uno al lado, eh. Que me está desplazando un huevo. Bueno, no es que me esté desplazando un huevo. Quiero decir, me está desplazando un montón. El huevo lo tengo en el sitio. ¡No! De corbata, si acaso. ¡Ojo! Aprovechate aquí. Dios, cómo sobrevira, tío. Estoy sudando, eh. ¡Joder! De dificultad. Cuidado, eh. Ahora ya sí. Tío, es otra cosa. Casi me mato, tío. ¡Vamos! Un poco de rebufo necesito. ¿En qué vuelta estoy? Vuelta 4. No he hecho todavía ni una trazada buena, eh. Eso sí que me estoy dando cuenta. Que todavía no he hecho ni una curva en condiciones. Y eso es lo que me está costando. Hay que adelantar a Jones para llevarnos la bonificación. Estamos bien, estamos bien ahora. Tengo a Jones ahí pegado. Me ha pegado un poco. Me ha desplazado. Tapamos a Jones, que no puede adelantar ahora. Lo tengo al lado, eh. ¡Se ha matado! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto uno volcar? No he podido mirar más atrás porque si no me mataba yo. ¿Habéis visto un coche volcando por ahí? Ha sido el enfrentamiento conmigo, yo creo, eh. Me aseguramos la plaza, eh. Curvamos bien por dentro. ¡No me mates! ¡Uf! Ese era. ¡Vamos! ¡Octavo! Estoy sudando como un pollo, tío. De verdad. Estoy sudando como un pollo. Por cierto, el volante bien, eh. Lo he ajustado. Lo he ajustado y ahora bien. ¿Cómo se avanza esto? Se puede ir avanzando por clips. ¿En qué vuelta fue la castaña? ¿Fue en la vuelta 6? Quiero verlo, quiero verlo. ¡Uah! Lab 5. Mira, te lo va describiendo. Hi5 Fernández, eh. Se consigue hacer con la posición 10. Mira, ahí estaba el que se ha matado. ¿No puedo cambiar de... De piloto? ¿No puedo cambiar de piloto? ¿En serio? ¡Qué pena no poder cambiar de piloto! Porque quería ver lo que le ha pasado el de ahí atrás. Es el coche azul que me viene a mí ahora mismo detrás. Tal vez con la cámara. Aquí lo podemos ver. A ver si se ve algo. No, no. Ha trompeado. Ha trompeado. ¿Lo veis allí? Se ve mi cartelito, pero se le ve allí como... Como le ha deslizado el coche y se ha matado. ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! Continuamos. Octavo. Sí, señor. Mira, el coche ahí. El coche ahí tirado. Claro, sigo mal puesto en la general. Porque, claro, me he perdido varias carreras. He empezado en la carrera 2. La 1 ya me la había perdido. Y luego me han pasado de mí. Los equipos han pasado durante dos carreras. Vale, continuamos. Finalizar evento, por supuesto. Dejar la pista, pues claro. Octavo puesto. Hemos remontado desde el decimoquinto. Muy, muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Buena carrera. Lo hemos conseguido. Es que este circuito sí que no tenía nada que ver con el otro. El otro se me daba bastante peor. Muy buena remontada. Nos llevamos a una bonificación bastante chula. Ahora nos van a dar los datos de todo lo que hemos conseguido. Qué buena carrera. Sí, señor. Cómo me lo acabo de pasar, tío. Qué guapo está. Qué guapo está tanto el juego. Fijaos lo que varía. La carrera que hemos visto el otro día en el canal. De NASCAR. Todos a rebufo. Todos tranquilitos. Haciendo las cosas como tienen que ser. A estas carreras en el barro. Qué diferencia, tío. Qué diferencia más el manejo del coche. Este coche que sobrevive un montón. Hemos ganado cuatro fans. Ya tenemos a seis. Bien. Bien, bien. Perfecto. 625 dólares por quedar por encima del décimo puesto. Vamos, por quedar en el top 10. Ya tenemos casi 3.000 dólares. Podríamos incluso hacer nuestro propio equipo. Bueno, pues perfecto. Nos hemos llevado esa bonificación del patrocinador. Ojo, Leslie Gómez. Que bueno, nos desea buena suerte. Bueno, más o menos viene a ser lo mismo. No quiero... No quiero no. O sea, quiero saber qué quiere decir eso de neutral. Puede que se hagan rivalidades o algo. Así es que es un poco a lo que me suena eso. Al ponérmelo de neutral ahí arriba. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, Leslie Gómez que nos da la enhorabuena. Y nos desea buena suerte. Vale, perfecto. Pues oferta recibida. Carrera. Imagino que para la siguiente... Tengo que tener oferta, ¿no? Con la carrera que nos acabamos de marcar. Tengo que tener... Tengo que tener oferta. Vamos a ver. Llevamos al equipo. Vamos a ver. Por favor, alguien que me coja el teléfono. ¡Claro que sí! Claro que nos lo cogen. Porque nos acabamos de hacer un carrerón. Acabamos de remontar siete puestos. ¡Hola! Claro, mil dólares por quedar en el top tres. Nos han jodido. Nos han jodido. Champions Motorsport. Cinco estrellas. Claro. ¿Qué ocurre si digo Race Now o Race Later? Si le doy aquí... Vale. Tengo la oferta recibida. Ah, vale. Si pongo Race Now, directamente me voy a la carrera y si pongo Race Later, me saca al menú principal. Y esto me viene muy bien para ir despidiendo el vídeo por aquí. Mira, Simulate Race. Podríamos incluso simular para poder agilizar un poquito en el momento en el que hay alguna carrera que no nos interese mucho. Pues tirar un poquito para adelante para irnos a otro tipo de competición. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Aquí de momento... Mira, ya han cambiado opciones de contrato para la próxima temporada. Ya tenemos a Queen City Racing. Perfecto. Vale, aquí serían los puntos de temporada. Los Draver Stats. Perfecto. Que hace la media de todo. Y bueno, el evento actual. Vale, pues... Voy a dejarlo por aquí. Ahí nos pone arriba la cantidad de dinero y nuestros seis fans. ¡Grandes ahí esos seis fans! Vamos a dejar por aquí el vídeo. Esto está divertidísimo. Esto está... Está, pero de la hostia, de verdad. Me parece un modo carrera. Aparte, os dais cuenta que es como muy ágil todo. Es pum, 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 pum. Muy rápido, venga. En un momento ya estás corriendo. En un momento ya tienes tu contrato. En un momento ganas tu dinero. Si te quieres crear un equipo va todo muy rapidito. Y luego ya si quieres editar a tu piloto, pues ya te vas parando un poquito. Pero puedes incluso simular carreras. Muy ágil este modo carrera, ¿eh? De verdad. Probablemente es de los juegos que más me haya sorprendido últimamente. Probablemente porque le tenía, pues no sé, unas esperanzas bajas puestas. Y me estoy llevando muy buena sorpresa tanto en la conducción, en la diversión, en el comportamiento de la IA. Me está gustando muchísimo. A diferencia de aquel Assetto Corsa Competición donde yo decía que la IA nunca falla. Aquí fijaos como fallan en las trazadas. Alguno derrapa y acaba volcándole el coche. Me gusta. O sea, pueden cambiar las carreras en cualquier momento. Y la variedad de todo. Todo es distinto. Las categorías de coches, el tipo de coche. Cómo te manda un tuit algún piloto. Cómo te hace la presentación. Muy buen juego, de verdad. Me está gustando muchísimo. Y este modo carrera me está sorprendiendo lo que me estoy encontrando. Así que nada, gente. Episodio 2. Nos vamos a ir a por la siguiente. A ver si podemos alcanzar ese top 3. Porque además nos ha llamado un gran equipo. Así que podríamos intentarlo. Llevarnos ahí mil dólares. Y luego ya a partir de ahí, pues ya. Echar un vistazo a si nos vale la pena crear un equipo. O seguir adjuntando dinero y seguir haciendo contratos con otros equipos. Pero bueno, todo eso ya me lo diréis en los comentarios. Decidme qué os está pareciendo. Este modo carrera y este NASCAR Hit 5. Que a mí de verdad me está gustando muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. Gracias.